Los incendios forestales que afectan a la Sierra Norte de Guadalajara, en Cogolludo y Bustares, siguen sin estar controlados cuatro días después de que se iniciaran. Son 3.100 las hectáreas afectadas y los fuegos continúan en un nivel 2, según el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis Condado. Antes del término extinguido está el término técnico de controlado, ese término todavía no se ha utilizado y por lo tanto los incendios continúan abiertos, sin el término controlado, por eso hay gente trabajando en ellos y ambos en el nivel 2, por lo que eso significa que la Unidad Militar de Emergencia sigue trabajando también y colaborando con nosotros en su extinción. Las condiciones meteorológicas de ayer y hoy han favorecido las labores de extinción gracias a una bajada de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa. Los efectivos siguen trabajando por aire y tierra, vigilando las zonas quemadas y realizando las tareas de enfriamiento para evitar que rebroten las llamas. La Unidad Militar de Emergencias está colaborando también en la extinción. En total la UME ha desplegado alrededor de 300 hombres, una cincuenta de vehículos, como he dicho dos máquinas bulldozers de siete que son muy resolutivas para atacar los incendios forestales y estamos permanentemente muy compenetrados con los efectivos de Castilla-La Mancha, a los que yo quiero dar mi reconocimiento porque han hecho una buena labor. Alrededor de 150 vecinos de la zona tuvieron que ser evacuados a causa del fuego, pero hoy ya han podido regresar a sus viviendas. Gracias. 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 Gracias.